¡El Kamuno así es! Para que podamos llegar a los mil troopers y llegar a tener el código detallador en nombre del emperador Palpatine Muy bien chicos, para esta misión tendremos que hacer contacto como siempre en un campamento cariñoso Y recibir órdenes de la gente Jon Jones, así que escuchemos lo que nos tiene que decir No hay nada que desee más que darte un discurso inspirador ahora mismo Hablarte de lo importante que es esta batalla y todos y cada uno de ustedes Pero después de ver las estadísticas creo que necesitamos hasta el último segundo para la práctica de tiro Esto no es una broma Toma el arma por la que botaron los trotabucles e inflige daño Sé que los trotabucles son un grupo pacífico, pero debes intentar apuntar, te encantará como siente Esperen, acaba de decir el agente Jones que quiere que inflinjamos daño con un arma en específico Troopers imperiales, creo que ya saben lo que se avecina Efectos de sonido con la boca Efectos de sonido con la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de lejos tan orgulloso como estaré cuando le quites a esta isla Sloane y a sus matones. Muchas gracias por ver mis soldados imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de mis videos. Siempre recuerden jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. ¡Chau chau!